Empecemos mostrando la espalda de un michilingüis negro. Ya se dio cuenta y le gusta la atención. Ahora bien, ¿por qué lo estamos grabando ahorita? Es muy simple. En esta temporada de octubre lamentablemente hay gente un poco radical en cuanto a los gatos negros, gatos blancos o gatos en general. Tengo dio tres gatos negros y han llegado a mi vida porque han sido rescatados lamentablemente de circunstancias desagradables y a punto de un sacrificio satánico. Lamentablemente hay gente que por ignorancia hace este tipo de rituales de una forma muy real. Sin embargo, no me voy a meter a criticar a esas personas. Simplemente si tú eres dueño de gatos, en esta temporada no los dejes salir. No importa el color que éste tenga, no los dejes salir. De aquí hasta finalizado el mes de mediados de noviembre. Les encanta esta época para hacer esas cosas horribles. Yo tengo ocho gatos hermosos todos y que han llegado a mi por circunstancias diversas de diferentes razones. Así es que si tú tienes gatitos pequeños, no los des en adopción ahorita. Espérate. Y si los das en adopción, que sea con gente realmente de tu confianza y de seguimiento todo el tiempo. Al menos hasta que sientes que el gato realmente está seguro. Yo sé que es muy serio esto, pero lamentablemente hemos visto muchas cosas aquí en casa que no es grato. Y el veterinario que me dio a los gatitos negros, que fueron los últimos dos negritos que pude rescatar, él los rescató a su vez. Y se los estaban pide y pide. Precisamente él ya conoce este tipo de situaciones que pasan este mes en particular. Y él no se los estaba dando a nadie. Él los estaba guardando. Los tenía en resguardo en su propia veterinaria. No solamente a ellos dos, sino también a otros gatitos blancos. Y otros chiquitos de colores. Entonces, honestamente, yo no comprendo ese tipo de rituales donde se requiere algún sacrificio o sangre. Y si es así, por favor, córtense y métanse lo que se vayan a meter por el sicirisco. No lo hagan con terceros. Si quieres sacrificarte, sacrificate a ti mismo. No a una especie o a un tercero, ¿sale? Entonces, por favor, tenga mucho cuidado con sus gatos y sus mascotas en general. Así es que eso es todo. Bye, bye.